Estamos en Famayá con vísperas de varias fiestas, la más tradicional. Los Horto David, Secretario de Turismo de Famayá, provincia de Tucumán. Contar un poco lo que se estaban preparando para el 9 de julio tan característico y tan pintoresco. ¿Cómo estás Luis? Bueno, la verdad que muy contento de que estén acá en el Museo de Famayá, Capital Nacional de Empanadas. Y el 9 de julio también se convierte en Capital Nacional de los Mellizos. Nosotros tenemos esta fiesta tan particular y tradicional para nuestra provincia, como es la Fiesta Nacional de los Mellizos, ya lleva 16 años de esta fiesta que se celebra acá en la ciudad de Famayá. Bueno, pero además con mucha expectativa, hoy vimos que están promocionando esto. ¿Qué actividades tienen previstas para ese día? Bueno, comienza acá en la provincia de Tucumán también lo que son las vacaciones de invierno. Bueno, tenemos nosotros acá en el Parque Temático Histórico, en la réplica del Cabildo, tenemos esta Fiesta Nacional de los Mellizos donde se reúnen mellizos, trillizos, gemelos de todo el país, de países también limítrofes que vienen especialmente a la ciudad de Famayá a festejar su día, el Día de los Mellizos. Nosotros tenemos diferentes concursos también que se realizan ese día, como los más parecidos, los mejores talentos, los mejores vestimientos, porque bueno, justo coincide con el Día de Independencia y los mellizos se visten, tienen vestimientos de la época. Bueno, también vienen a contar sus experiencias, sus anécdotas, cómo se cambian para los exámenes, cuando se siente un mundo, le pasa algo al otro, lo siente el otro mellizo. Y vienen también mujeres embarazadas también con su discografía, mostrando que están embarazadas en mellizos. Bueno, una fiesta única que se celebra acá únicamente en Famayá, en todo el país, no hay una fiesta parecida. Así que bueno, tenemos Feria Provincial de Emprendedores también acá al frente del Cabildo, con más de 120 emprendedores que van a trabajar ese día, y un show artístico a nivel nacional que se va acá a disfrutar en la esplanada del Cabildo. Bueno, presentame Famayá, digamos, porque más allá de esta fiesta tan particular y ser la capital de la empanada, como usted bien le dice, pero presentame lo que ha sido la ciudad que en los últimos tiempos se ha preparado para recibir el turismo. Sí, la verdad que Famayá es una de las ciudades con mayores potencialidades en el turismo acá en el norte argentino en estos últimos años. Está cerca, muy cerquita de la capital tucumana de San Miguel, al sur, a 33 kilómetros, 20 minutos. Y bueno, la verdad que la ciudad se divide en diferentes parques temáticos. Nosotros tenemos un parque temático histórico con la réplica del Cabildo, la réplica de la Casa Histórica, la réplica de la Casa de Obispo Colombres, un museo de Malvinas también. Después tenemos un parque religioso que es la Galería de la Veneración, con más de 80 santos y vírgenes a gran escala. Tenemos una réplica del Monte Carmelo donde se eleva una Virgen del Carmen, que es la Virgen Patrona acá de la ciudad, con un sistema de luces y sonidos, todo, una galería preparada para todo lo que es el turismo religioso. Después tenemos un balneario municipal que nosotros acá en Tucumana, a los balnearios le decimos a todas las piletas con toboganes, diferentes actividades acuáticas. Dentro del predio tenemos un parque jurásico con más de 80 dinosaurios, que es todo un parque prehistórico preparado para los niños que vienen a disfrutar, que son fanáticos de los dinosaurios también. Y bueno, después tenemos un museo asilo abierto que es especialmente de los pueblos originarios, con más de 90 esculturas de los pueblos originarios acá en una avenida muy amplia que tenemos acá en la ciudad de Famayá. Y bueno, muchas esculturas tenemos acá en nuestra ciudad con artistas locales. Tenemos aproximadamente más de 700 esculturas y más de 150 murales. Así que queremos también expresar que una ciudad linda a través del arte, a pesar de no tener mucho turismo natural, digamos, también está creado el turismo de arte acá en la ciudad de Famayá. Bueno, es un destino más dentro de la provincia a recorrer, ¿no? Quien revisita el Gran Norte, visita Tucumán, después va a hacer salta, pero también, digamos, la ciudad de Famayá es un lugar para visitar, como bien decís. Sí, por supuesto, y hacer la capital nacional de la empanada. Nosotros, cuando viene un turista a la provincia de Tucumán, uno de los principales motivos que viene a la provincia es probar una empanada, probar el sándwich meranesa. O sea que la gastronomía es muy importante en la provincia y en el turismo. Bueno, nosotros tenemos la fiesta nacional de la empanada, que este año ya cumple 45 años de esta fiesta tan tradicional y tan nuestra como es la fiesta nacional de la empanada. Y bueno, nosotros ahí tenemos un concurso nacional que surge la campeona o campeón nacional de la empanada. ¿En qué fecha? Es el mes de septiembre. Este año se va a celebrar el día 13, 14 y 15 de septiembre, viernes, sábado y domingo. Así que las tres noches tenemos más de 50 ranchos de comidas tradicional y el día domingo elegimos la campeona o campeón nacional 2024. Y bueno, por supuesto, un show artístico impresionante, internacional, nacional, que viene la fiesta, los mejores artistas acá, al predio Simeón Nievo, donde se celebra la fiesta nacional de la empanada. Muchas gracias, David. Gracias, Luis.